El año nuevo llegó. Los meses transcurrieron. Se fue el invierno, y con dicha estación también varias vivencias en el día a día de Candy, que se convertirían en anécdotas, como la alegría de rendir en sus exámenes finales y por fin diplomarse, o el temor poco antes de eso de ser elegida para ir a servir en el frente, puesto que al final ocupó su compañera Flammy voluntariamente en su lugar. Estaba segura de ello. Sus amigos, siempre atentos, propusieron así celebrar el importante acontecimiento de su graduación, con un pequeño festejo, organizado un fin de semana por ellos mismos, y para hacerlo más inolvidable, eligieron empezarlo por una excursión a las bellas inmediaciones boscosas de Lidwood, que bien sabían siempre constituirían una fascinación para ella, con sus paisajes montañosos y lacustres. Entonces, Anthony y Archie le pasaron recogiendo temprano y después a Annie, Steele, para entonces habiendo ya concluido exitosamente sus prácticas, y previo a ingresar a la universidad, sí había tomado unos días libres para viajar junto con sus padres a Florida, para presentarles a la familia de su prometida. Esta vez de seguro vuelven con la fecha de la boda, comentó Archie convencido al respecto con la mirada un tanto en el vacío, mientras ingresaban los cuatro que quedaban del grupo a la mansión. —¿Y es así como pierdo a mi hermanito? —No, amor —expresó Annie conmovida, de inmediato por la frase cariñosa y se acercó a abrazarlo para que no se pusiera triste, haciendo sin proponérselo que Anthony y la agasajada, como su expareja, desde más atrás se sintieran un poco incómodos y tuvieran que desviar entre ellos las miradas. —Por fin llegan. Bienvenidos todos nuevamente. Por suerte, en ese rato, Jack, al escucharlos, bajó la gran escalera para recibirlos, disolviendo su media chillona voz en breve momento de tensión. Sentimos el retraso. Nos detuvimos de camino a comprar confetis y bocadillos para la noche. —Expresó Archivero al tiempo, reparó en algo que le pareció curioso. —Un momento. ¿No se encontraba la tía abuela en la casa de Chicago? —¿La del abuelo? —Que tuvo que preguntar intuyendo que con su presencia siempre controlaba, le restaría de seguro libertad para divertirse. —Así es. —Ella se encuentra todavía allá, pero... —Me designó para que viniera a supervisarlos. —En sus andanzas. —Jóvenes adultos, sin complicarse, reveló Jack. —¿Y qué hay con George? —Por lo general era él a quien le encomendaban de costumbre esa función. —Antoni a su vez consultó, pues consideraba al instante de su abuelo un buen amigo. —El ahora que el señor William está de regreso. Vivirá de planta en su mansión junto a su familia, aparte de que su presencia ha sido requerida de manera urgente debido al decretado correspondiente entrenamiento de Dorothy, como la nueva secretaria del patrón. Al final no se contuvo y lo contó todo. —¿Qué? ¿Es en serio? —Candis clamó emocionada creyendo por unos instantes no haber oído bien. Mas el hombre que no se fijaba de nadie, con su amanerado modo de hablar, lo confirmó. —Lo es su exnana. Profirió con notorio desacuerdo que sin embargo a ella no le importó y se puso a dar de inmediato saltitos de alegría. Contenta por el logro de su amiga que sabía debía estar sumamente feliz también. Pero bueno, andando a desayunar, que es la comida más importante del día, les asusó entonces el antiguo mayordomo palmeando las manos para que se apresuraran a asear las suyas y pasaran al comedor. —Sea por Dios, una vez más, el terrible grupo se reúne de nuevo. Solo faltan los flamantes noviecitos. Le escucharon suspirar luego a sus espaldas, pareciando resignado a tener que soportar como en los viejos tiempos, presagiadas de travesuras. Luego de pasar un divertido día, remando en el lago, disfrutando del cálido y romántico ambiente del renacer de la primavera, ¿qué le recordó tanto a Candy su feliz e inolvidable primer verano junto a los Andri? Nadando como entonces o pescando para después cocinar lo que consiguieran a las brasas de una fogata. Los cuatro jóvenes regresaron a la casona casi al anochecer, habiendo explorado el vasto territorio familiar hasta llegar a los límites. Acordaron así subir a sus habitaciones a descansar un rato, a tomar un baño antes de volver a reunirse en el comedor para cenar, con lo que se separaron al inicio de las escaleras, emperó Candy decidiendo quedarse al descuido rezagada. En lugar de seguir el resto, prefirió dar un tranquilo paseo por la tarde de los jardines que conducía al portal de las rosas, la cual descubrió en todo su esplendor cuando por allí pasaran y que como bien conocía era la preferida de Anthony en toda la imponente propiedad, un sitio además que ella había estado evitando, pisar en su ausencia pues todo allí parecía estar impregnado con su energética esencia. El aroma de las flores perfumaba el ambiente aún a pesar de que estas perezosas ya se habían recogido con las últimas luces carepusculares. Capullos recién revividos con la llegada de la estación y otros que estaban a punto de nacer. Atraída en resumen por el encanto de aquel lugar que durante mucho no viera, buscó perderse en soledad durante unos cuantos momentos por esos pequeños senderos que guardaban montones de historias por sus recuerdos, pensando en que muy pronto su vida de nuevo cambiaría y debería dejar todo aquello atrás. La mansión Andry de las afueras de Chicago, la propiedad de Lidwood, donde se encontraban era tan grande que a veces no se recurría al mismo lugar en tiempo si no era necesario. Ella cayó en cuenta en ese rato con asombro que no había estado allí en años. Dejándose llevar por la nostalgia, Candy llegó de tal modo hasta la parte donde encontraban las dulces candies, el tipo de rosas blancas nítidas como la misma pureza que Anthony bautizará con su nombre luego de cultivarlas por sí mismo con ahínco. También me traen muchas memorias. Le escuchó de repente comentar a él a sus espaldas haciéndole sobresaltar. Le había descubierto tocando uno de los primorosos botones. Todo este sitio es como ingresar en el túnel del tiempo. Recordó ella sin voltearse, sin poder dejar de contemplar al final su maravilloso obsequio. Fue aquí donde empezó todo, donde obtuve una fecha de cumpleaños y una nueva identidad, donde te conocí. Nunca olvidaré aquel detalle que tuviste ese mayo conmigo. Fue el mejor presente que recibí en la vida. Siempre de corazón te lo agradeceré. Siempre conmovida respecto a ello, le reiteró. Cerca de aquí fue el lugar donde nos vimos por primera vez. Profirió por su lado el nunca olvidaré esa mañana. Había conseguido fugarme de la clase del tutor de matemáticas. Empezó a contarle logrando que ella volteara a atenderla encontrando aquello interesante y gracioso. Y me encontraba tan feliz disfrutando de mi momentánea libertad, aunque estaba al tanto de que todos me buscaban, que hasta planeaba ir a la ciudad en busca de golosinas. Pero el llanto de cierta dulce y preciosa niña, un hada como consideré entonces, con quien luego pude intercambiar unas palabras, me distrajo de mis objetivos para que, de allí en adelante, pensara sólo en ella. Ante aquella confesión, Cande únicamente bajo la mirada, halagada pero sintiéndose a la paro, con tanto intranquila a causa de los nervios, que el estar demasiado cerca de él, le atacaban. En este lugar, te reitero, Cande, he pasado gran parte de los momentos más importantes de mi vida. Tengo aquí los recuerdos más nítidos de mi madre, jugando con ella, sólo con mi misterioso tío, o arreglando sus amadas rosas que después que falleciera me comprometí a cuidar. Me veo también en mi mente corriendo por esos jardines con mis primos, cuando poco después de aquello vinieran a vivir conmigo. Juntos tenemos las más divertidas anécdotas, confesó Antony, sonriendo con nostalgia al evocar el pasado aquí. No sólo di mis primeros pasos, sino que descubrí mi pasión por la botánica y la naturaleza, en general, a las cuales me encuentro considerando, consagrar mis estudios. En ese mismo jardín además me di cuenta que por primera vez estaba enamorado. Me le declaré a la chica de mis sueños luego de confesarnos mutuamente que nos gustábamos, y tuve la suerte de descubrir, posteriormente, a su lado lo que era en realidad amar en todos los sentidos. Aquí también me reencontré con mi padre después de mucho tiempo de no verlo, a quien, por otra parte, fue la primera persona a la que le conté que la consideraba el amor de mi vida, tal como todavía lo hago. Con valentía el concluir admitió. Candy entonces buscando escapar de la intensidad de sus palabras que le revelaban por fin con claridad los sentimientos que todavía mantenía por ella, se volvió incapaz de poder seguir sosteniendo la mirada, ideando incluso oír, pero no logrando llevarlo a cabo por no querer parecer inmadura en sus acciones. Afortunadamente, una fina lluvia primaveral comenzó en ese rato de poco a poco a hacerse presente, dándole la excusa perfecta para interrumpirle. Anthony Creo que será mejor que entremos a la casa. Podemos pescar un resfriado, recomendó. Más él sin perder lo poco que les quedaba antes de que se desatase una tenaz lluvia, se acercó a ella con suavidad sin importarle el tener que hablarle a sus espaldas. Los dos necesitamos hablar seriamente, aunque sea durante unos minutos, y lo sabes, le susurró, acercándose al oído al punto que sus labios le rozaron con sensualidad el óvulo de la oreja, provocándole de inmediato que el corazón se le acelerara y se le erizara la piel, por lo que tuvo que cerrar los ojos para contenerse de voltearse a encararlo y caer en la tentación de sucumbir a sus besos como estaba segura él quería. Lo estábamos haciendo ahora, le hizo ver en voz baja, intentando demostrar resistencia, pero entonces Anthony le tomó de lleno la mano, reclamando por completo su atención. Me refiero a profundidad, Candy. Tenemos que dialogar con sinceridad sobre nosotros, sobre lo que en realidad sentimos. Él fue franco y directo. No lo niegues. Puedo leerlo en tus ojos, prácticamente. Lo suplicó. Ella no sabía qué hacer sintiendo que le colocaba de un momento en otro entre la espada y la pared, y sin importarle el que fuese ya una mujer comprometida más por cosas del destino y gracias a la divina fortuna. Según pensó y agradeciendo en esos instantes, él siempre es responsable muchas veces hasta el punto de la exageración de Jack. Saludó a la puerta. Saludó a la puerta principal de la mansión, no muy lejos de donde ellos se encontraban para vocearles con enfado que debían entrar o terminarían enfermándose. Algo que ella aprovechó para soltarse de él, disimulo y alejarse de Anthony. Con premura no querían dudar lugar a malos entendidos, no obstante, notó como el asistente desconfiado los observaba de parte y parte a los dos con sospecha cuando pasó por su lado. Una vez, los cuatro jóvenes estuvieron todos juntos a la mesa. Tuvieron más tiempo allí para conversar sobre sus proyectos a futuro y sus actividades de los últimos días. Annie les contó entonces sobre sus planes junto a sus padres de crear una fundación para ayudar a los niños de la calle y también a orfelinatos, con lo cual el hogar de Pony sería el principal beneficiado. Archie, por su lado, les relató sobre lo complicado de las materias que veía en la universidad, la cantidad de trabajos e investigaciones que le enviaban, que requerían gran parte de su tiempo y que le mantuvieran casi todo el último vez ocupado así como lo estresado que se sentía de solo intuir lo que vendría después, teniendo en cuenta que apenas cursaba el primer año, Anthony les contó en tanto que ya había concluido con éxito su labor en la granja de Tom, quedando muy contento el señor Steve con la creación completa de un hermoso jardín en el cual era el regalo para su esposa por sus bodas de oro. A todos los miembros de la familia les agradó el diseño del proyecto desde que se los presenté en el bosquejo y ahora, una vez terminado, han quedado tan satisfechos que hasta me han propuesto recomendarme entre sus amistades, les compartió Anthony. Y supongo que aceptaste sin chistar puesto que la jardinería es una de sus más grandes pasiones expresó Archie y quién diría que combinada con la arquitectura puede resultar un buen negocio observó luego para sí mismo al tiempo que procedía a beber un poco de su copa de vino tinto. Pero eso significa eso significaría que debería sacrificar más de tu tiempo lejos de tu familia. Anthony queriendo participar en la plática profirió sin malicia pero no tardó en recordar que aquel tema todavía podía continuar siendo delicado a oídos de su mejor amiga lo que le hizo tartamudear intentando detenerse en medio camino aunque fuera muy tarde. Y no se equivocaba aunque para Candy todavía era un tema complicado de aceptar aunque reconocía que no debía ser así. Anthony conociéndola de toda la vida pareció leerlo de reojo en su cara y se sonrojó por la culpabilidad mientras a su lado la joven rubia se sentía en ese momento más incómoda aún de lo que estuviera durante el transcurso del día andando alrededor de ella y Archie como siempre tan enamorados casi en el papel de violinista para no quedarse mucho tiempo sola junto a Anthony y el mar de confusiones que arrastraba por dentro que se volvía según lo había notado más grande cada vez que se reunían no obstante aún así no quería reconocer que el malestar interior que le invadía cuando se refería a Kiki eran celos profiriendo no asignarle a ello un nombre mantuvo así que a vez baja la mirada que le llegó al turno de hablar sobre su vida también y que hay de ti Candy Archie fue quien le interpeló ahora que eres una flamante enfermera de la nación incrementarán tus horas de trabajo vas a continuar laborando en el hospital Santa Juana quiso saber es muy probable que mi horario varíe junto con mi responsabilidad sin complicarse Candy admitió y si pienso permanecer allí mismo hasta que llegue el día de unir mi vida a la de Terry Candy por cierto como está él Annie quiso saber entonces más animada al cambiar de tema y darse cuenta aliviada que ella tenía lo suficiente presente a su novio para no verse afectada por la nueva realidad de Anthony se encuentra bien muy bien emocionado y feliz porque su nueva obra va a estrenarse muy pronto Candy les compartió se trata de Romeo y Julieta ¿verdad? quiso corroborarán y ella sonrieta sintió vaya me encantaría poder asistir ojalá que la compañía Stratford regrese a presentarla también aquí la pelinegra siempre dulce y soñadora añadió y supongo que como principal espectadora de la puesta en escena de tan célebre clásico de amor universal él querrá que estés presente en alguna de sus presentaciones o me equivoco inquirió Archie curioso de conocer cómo iba su relación Candy entendió de tal forma que era el momento de revelar algo que durante la última semana se había reservado sólo para ella no te equivocas admitió ese papel es muy especial para Terry me atrevo a decir que él ha soñado interpretar toda su vida y quiere por eso que esté junto a él el día del estreno ya me envió inclusive la invitación y un boleto de tren a New York la noticia que ella compartió con cierto temor sobre cómo sería tomada fue recibida con asombro por parte de todos ¿te envió ya el pasaje? Annie tuvo que corroborar un momento dijiste sólo un boleto es decir sólo el de ida Archie se unió a la consulta enseguida luciendo algo preocupado ella sintió percibiendo sin poder evitarlo que se rubarizara eso quiere decir que desea que te quedes con él comentó Annie con genuina ilusión por el vislumbrado fruto lleno de felicidad de su amiga algo que ella le hizo sonreír con agradecimiento al notarlo aunque ese buen ánimo se le esfumara con en cuestión de segundos al darse cuenta por otra parte del visible enfado de Anthony quien sin dejar de mirarla fijamente no lo disimuló para nada al realizar su propia interrogante para cuándo planeas decirnoslo pero planeas volver cierto Archie añadió aún más intranquilo bueno la verdad planeaba contarles sobre mi viaje allá al regresar pues no podía quedarme aunque quisiera sin finiquitar antes mi relación laboral en el hospital teresa al tanto de eso candy les contó así como el estreno de la obra será dentro de dos semanas aproveché para pedir vacaciones para esa fecha teresa ha prometido llevarme a conocer los lugares más emblemáticos e interesantes de New York y quiere hacerlo sin interés quiere hacerlo sin estrés con tiempo solo que al parecer voy a tener que viajar y pasear más de lo que esperaba ya que el director del hospital me ha solicitado que lleve primero un médico colega suyo e importante colaborador de la institución de la ciudad de Miami una documentación impresa y unas medicinas agregó sonriendo conforme de hablar de haberles compartido por fin aquel secreto me parece un regalo de cumpleaños adelantado maravilloso comentó Anny contenta y quería apartes quiso saber además el miércoles al mediodía dijo Candy los chicos intercambiaron breves miradas de aceptación entre ellos a excepción de Anthony que parecía tener la suya llena de desencanto y desconformidad clavada entonces en la comida que a la vez parecía ya no quería volver a probarla solo esperamos que Gran Chestar de verdad te deje volver opinó Arch observando con cautela a la vez el notorio malestar de su primo Masani olvidándose por unos instantes de sus intachables modales se ocupó de asestarle una ligera patada por debajo de la mesa que reforzó con una breve tensa sonrisa con la intención de que supiera moderarse en sus comentarios luego se dirigió a su amiga lo que Archie quiere decir Can es que sea cualquiera que sea el camino que elijas queremos que sepas que siempre estaremos de tu lado apoyándote profirió y respecto a aquello el elegante joven asintió en confirmación claro que sí es más propongo un brindis por tu salud gatita expresó entonces alzando su copa porque si realicen todos tus sueños demostrándole con sus buenos deseos el cariño que siempre le tendría mientras su novia y su primo imitaban el gesto ya fuera de buena gana o no salud se oyó cantar bien alto a la pareja en tanto los cuatro juntaban sus copas solo que la de Anthony chocó con tanta fuerza que derramó tanto el vino que contenía como el de las demás y ante las miradas atónitas de todos sobre su persona viendo el desastre que encima de la mesa ocasionó sin pedir disculpas y sin ocultar su disgusto Anthony se retiró conmigo 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 conmigo